¡Panamá! Ya aclaré el bajado puede para playar El caritoankete fartherton Los ojos no prevetan Se me sale la bovita Y ya no lo puedo vicar Hay del caritoankete Ya no lo puedo vicar Se me sale la bovita En mi nombre del pueblo mirá ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!